Carla es una profesora de secundaria a quien se encarga a investigar una serie de acusaciones por acoso sexual contra Ricardo, un colega y amigo suyo. Esas denuncias son bastante sorpresivas, pues Ricardo es un maestro muy querido en el colegio. Inicialmente y por instinto, Carla se niega a creer en ellas, especialmente porque son hechas por Daniela, una alumna complicada y bastante problemática. A medida que desenmaraña el caso, Carla debe enfrentar un oscuro episodio de su adolescencia. Entonces, mientras busca justicia en el presente, trata de sanar ese doloroso pasado. Este es el argumento de la serie Ella Camina Sola, que hace parte del catálogo de la plataforma VIX. Hace un par de días, habla virtualmente con Paulina Dávila y Christopher von Ackerman, quienes interpretan respectivamente a Carla y Ricardo. Vean. Sabemos que fue una denuncia anónima. Necesitamos una denuncia formal, si no, la escuela no va a poder hacer nada. Su portavoz es Daniela y no es la persona más confiable del mundo. Yo digo que sí lo hizo. Y también sé que no es la única. Hola a los dos, ¿cómo están? Bien, qué malo cuando tienes ahí atrás. Muchas gracias, mi perrito. Debo decirles que empecé la serie y me ha sacudido bastante. Son temas muy complejos, muy complicados que necesitan manejarse. Y siento que se están manejando con esas frases que hay que decir. Como por ejemplo, hay que crear a las víctimas. Como por ejemplo, hay que escuchar. Y siento, Paulina, que es una responsabilidad muy grande de continuar con estas voces que hemos estado oyendo desde el movimiento Me Too y que obviamente Adriana Peluzzi reforzó con lo ocurrido en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, donde hubo también demandas o acusaciones por acoso sexual. ¿Cómo es para ti ejecutar tu arte sabiendo el impacto y la necesidad y la importancia que eso tiene también de fondo? Pues yo creo que justamente ese fue el principio que me llevó a hacer esta serie cuando supe quién estaba detrás, cuando supe que Adriana estaba escribiendo la serie, cuando supe que eran dos productoras, que iban a ser tres directoras mujeres, que todas estamos un poco en esta misma industria y que todas sabemos lo que representa y lo que significa contar una historia como esta y la importancia que también tiene contar estas historias y la responsabilidad de hacerlo de la manera correcta y como con mucho respeto, pero por supuesto también con la claridad de que nuestra misión no solamente es que quienes los necesiten se sientan como identificados porque estas historias hay que contarlas, sino también la serie es una serie que te atrapa y es un thriller y también no se nos puede olvidar que pues estamos, es entretenimiento de todas formas, pero es importante que el entretenimiento refleje la realidad y que por difíciles que sean las historias a contar, pues se tienen que contar, porque también en la realidad no sabemos muchas veces cómo abordar estos temas y pues yo creo que que hayan más referentes siempre suma. Ricardo es el maestro más popular de la escuela. Nunca terminamos de conocer a las personas, carna. Daniel está castigando a Ricardo. No sé qué voy a decir, que tengo una luna ni toma nada. Christopher, para un actor también debe ser bien complicado poner mucha distancia entre quien uno es como ser humano, pues porque al fin y al cabo la trama en general nos lleva a no saber realmente qué pasó, sino que vamos descubriéndolo con el paso de los capítulos. ¿Cómo ha sido para ti el trabajo? Porque yo siento que obviamente los actores siempre dicen, no puedo juzgar a mi personaje, pero me imagino que hay algunos casos en los que esa tarea debe ser un poco más complicada y más compleja, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, y sobre todo en este personaje creo que el reto está en, pues como actor sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, no develar ni siquiera inconscientemente ninguna respuesta, ¿no? Porque al final existe esta incógnita de es o no culpable este personaje, ¿no? Porque como bien lo dice Pau, pues es entretenimiento al final. Claro, todos somos espejos. Para mí una serie muestra, es un espejo al final, porque la gente ve, se identifica con ciertos personajes y pues es como siempre vas a tener una persona que dice, uy, yo no me quiero ver tal serie porque es muy cruda, ¿no? Es como yo. Me gusta actuar cosas de terror, sí. La verdad no veo mucho terror, te voy a ser honesto. En mi caso. O sea, no puedo actuar, pero no lo veo porque no duermo bien. Esa es la verdad. Ciertas películas me las veo en festivales y así, pero en general esta serie, por ejemplo, pues así se vuelve entretenimiento y como decíamos, es esta parte de que todos tenemos un detective adentro, ¿no? Y es muy real. Pero sigue siendo crudo y sigue siendo una realidad. Y no es a leccionar en ningún sentido, pero también, pues claro que sí viene un sentido de empoderamiento. Todas las directoras mujeres, yo estaba rodeado de casi puras mujeres. O sea, tenías los técnicos y tenías en dirección a mujeres, tenías grandes actrices como Pau, Alicia, ¿no? Y al final sí se sentía ese poder femenino, sí siento que hay un poder muy real detrás de las mujeres que aunque no hayan vivido un abuso como tal, se empoderan mutuamente y apoyan. O sea, ese empoderamiento y ese compañerismo ahí de apoyar está, y no solo de la mujer, sino del hombre, porque también los hombres vivimos abusos, ¿no? De distintas maneras, o sea, eso existe en todos lados. Y qué bueno que se cuente eso, viene ahí un tema tan fuerte, pero al final, claro, queremos entretener, porque la misma vida, aunque sea cruda, entretiene, o sea, es la vida misma. Si tus amigas le están arruinando la vida al profe, yo nunca haría algo así, tengo dos hijas. ¿Por qué estás mintiendo? Lo que te gusta es esto de ir en contra de todo mundo. Voy a poner un poquito oscuro ahora, si no lo voy a hacer con la primera pregunta para Paulina. Un aspecto de tu personaje que me habló directamente es que ella también tiene una experiencia pasada. Y como las cosas han cambiado, en el pasado no se hablaba del tema. Hoy en día, sí, esta persona ha guardado algo, y a mí me pasó. Yo fui víctima de acoso cuando era niño, pero pues en mi mente nunca lo dije, nunca lo hablé, y con el paso del tiempo ha sido como un proceso con asesoría, digamos. Entonces, como que eso también es algo que manda un mensaje a quienes en el pasado vivieron esa experiencia. ¿Tú cómo ves esa faceta de tu personaje? Pues mira, yo creo que lo más fuerte que vive Carla también es reconocer su propio abuso en la medida en que va descubriendo la verdad de lo que está investigando. Yo creo que eso es lo que realmente transforma el personaje. Sentirse identificada también con la víctima y sentir que ella también fue víctima y como aceptar eso. Eso es una catarsis que ella vive mientras... Y es lo que realmente atraviesa su línea y su arco. Yo creo que hoy en día a muchos y a muchas por la actualidad y porque hoy en día pues sí es un tema constante y recurrente que sale a la luz, que sale como que hay muy poca tolerancia hoy en día a cualquier tipo de abuso. Y creo que eso hace que quienes en otra época no se sintieron capaces pues reconozcan. Un poco también ese es el rol de lo audiovisual y siempre lo ha sido. Siempre ha sido también un poco pues en esto de retratar la realidad, encontrar quién se siente identificado y quién lo vive como un espejo. Yo creo que por lo que he aprendido también es como... Eso no es un proceso lineal y creo que es un proceso en el que poco a poco va llegando tu información también. Y pues sí, lo más importante yo creo que en todos estos casos es como el acompañamiento y sentir que pues que estás rodeado y que tienes pues un apoyo psicológico. Es abordar el tema con toda la seriedad del asunto y dándole pues el peso que tiene. Eso en la realidad, por supuesto. Y en el caso de Carla, mi personaje, en la historia la acompañas un poco a ella sola porque pues no se siente muy acompañada porque un poco Carla es quien está descubriendo esto con el público, ¿no? O sea, Carla está muy sola porque está contra la espada y la pared. Muchas veces eso pasa. Las víctimas siempre, no siempre se sienten acompañadas, al contrario. Entonces encontrarse ella reflejada en esta historia pues que ella está investigando yo creo que es lo que la hace despertar, empatizar, entender y pues poner por sobre todas las cosas a la víctima y a la persona que ella está tratando de ayudar. Vamos a tener que pensar en una sanción. Estar con los chavos me recuerda a mí cuando tenía esa edad y digamos que no es mi época favorita. Finalmente, Christopher, hay otra cosa que me llama mucho la atención en la serie. Es un manejo interesante y hay una escena sin hacer ningún spoiler tuya con un alumno o con varios alumnos y una pelota. Cuando yo era estudiante, al profesor se la veía con un respeto que era como una divinidad que entraba al salón de clases y hoy día eso ya no ocurre. Los jóvenes tienen una forma distinta de expresarse y hay mucha rebeldía manifestada mucho más abiertamente. ¿Cómo fue para ti manejar ese tema de las relaciones en una clase, en un aula con los estudiantes? Pues justo ahora que lo mencionas, esa fue una de mis escenas favoritas. Porque también cuando está en esta escena, sin spoilear mucho, en esta escena de la pelota, él también de alguna manera está mostrándonos su autoridad. Pero es una línea ahora muy delgada, como decimos, de los extremos. ¿Cuál es la línea entre la autoridad del maestro o el abuso o igual el alumno? Creo que siempre vivimos en un mundo en el que, por eso es tan compleja la vida, porque creo que, me voy a meter un poquito más a profundidad filosóficamente, pero creo que generalmente creo que la conquista del ser humano, por eso es tan interior, es tan personal. Por eso creo que la guerra no está afuera, sino está adentro. Esa es la guerra más difícil, ¿no? Tanto el alumno en este caso con el maestro y el del maestro. Por eso creo que la maestría del maestro está en poder ser alumno y poder ser maestro. No sé si me voy a entender, o sea, creo que generalmente las guerras están dentro. Entonces, como todo movimiento social, la gente se puede levantar en nombre de la mujer, en nombre de cualquier causa social, pero también en el extremo se vuelve lastimoso. O sea, hay violencia también. Entonces creo que encontrar ese balance en la justicia es primordial, tanto como alumno, tanto como maestro. Pero si es un balance, es una maestría que creo que toma, bueno, yo creo que creo en las reencarnaciones, creo que toma muchas vidas incluso. A veces creo que no es nada más de una vida esa maestría. Todo el mundo me dice algo diferente. Pero a mí me crees. ¡Párense, párense! ¿Qué hacen? Chicas, por favor, estén en este lugar. El maestro es inocente. Me gusta mucho eso que dices. A los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy, como les dije, pegado con la serie. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimo que la hayas recibido desde ese lugar y que yo creo que eso también es la función de lo que hacemos, no solamente entretener. En este caso, la serie es muy entretenida y vas a estar más enganchada a medida que vayas pasando. Son 10 capítulos, pero al final lo bueno de una serie limitada es que al final sabes cómo es el desenlace. Pero nada, gracias a ti por la entrevista. Que estén bien. Chao. Tú también. Chao. Esto se tiene que solucionar rápido y yo me voy a encargar de eso. Apenas estamos empezando, Més.